Lo insisto, repito, mandó a Losers a MrR, no sé si MrR siga a vivo, habrá que checarlo, ahí el chat que nos diga, pero pues bueno, viene otra vez Lo en contra de Cosmos, y en la misma skin que el Wakan, ¿no? Yo te, ay, cacho, te dije, yo no iba a decir nada, yo no iba a decir como, ok, no, ahí está, el Forza tal vez, no, ok, el Reset, bonito, el daño, pero yo no iba a decir nada, iba a decir, no, no, perdón, no así, pero pues bueno, ahí está, Yo te dije Ay, se paira, y lo pitra Ay, ay, no, no, pero bien, bien, de parte de Lo, excelente, Kino dijo, ok, no, tal vez no entre el Zero to Death, va a entrar, este, otra cosa, buen Reset, eh, bien Lo, ¿no? El, el neutral de Lo, ¿no? Creo que sus combos a lo mejor, de repente, no son, digamos, que los más como, es cierto Por así decirlo, se va a terminar yendo, ¿no? Todavía no es el, el porcentaje, pero aún así, excelente el daño que está haciendo ahorita Y creo que está, digo, está un poquito gastado, y además estamos en Battle, ¿no? Es una unidad más alta que, dice, o sea, tienen, hay una unidad, pero sí cambia bastante algunos kills, este, percentage de, hacia arriba, ¿no? Pero, pues bueno, otra vez, O, B, out of shield, también interesante, de hecho, me sorprende que, eh, como se ha tenido tantos problemas para castigar Cuando, otra vez, ¿no? En papel, se supone que a Luigi le duelen las espadas Pero, pues bueno, Lo, jugando bastante bien tranquilo Uy, no respetando, eh, la altura que tiene también ese down, downer, de go down smash Tiene muy buena altura, ¿no? Entonces, hay que respetar muchísimo Sí, como que es una posición bien rara al momento de hacer el, sí, está, está medio extraño Excelente castigo de parte de Lo con el up smash Y puede ser que esta vez Lo sea el encargado de llevarse a todos los foráneos que puedan su paso En este momento está yendo bastante, bastante bien, me cabe señalar Y, pues nada, ¿no? Creo que este primer juego se puede ir a lo bastante, bastante amplio al margen de ventaja que tiene Sí, definitivamente, aguas porque también esos regresos con Uy, excelente el parry, pero no va a haber castigo todavía Viene Lo con, eh, eh, los proyectiles Uy, la lectura de Cosmo estaba, estaba correcta Se nos da un poquito en salir ese proyectil Porque puede haber indicado aquí el buen Lo, pero, ah, Wattin en los combos Viene ese forward team para dejar una opción medio, eh, eh Ah, el up y out of shield, claro que sí, ¿no? Excelente el Diablo, hacia, hacia afuera de esquina a esquina Vamos a aguantar, vamos a ver cuál va a ser el castigo No, simplemente la paciencia de Lo, otra vez, para antes de gastar ese OP Pero ahora sí, de verdad, es suficiente Ya un segundo era demasiado y volvemos a Kikari Con esos combos bajos porcentajes Sí Ya, ya está un poquillo, este, ya más como tranquilo el cosmos Como que sí, dijo Sí, pero eso muy acelerado, ¿no? O sea, de que No puede ser eso contra Luigi Los punishes que de repente saca Luigi de la chistera Son bastante, bastante heavy hitting Entonces, a veces te puedes ir muy, muy temprano Pero ya, ya un poquito tranquilo Al morir este juego sí está muy complicado que lo termines sacando Pero, pues ya un poquito de adaptación para el siguiente subo fue a ver, ¿no? Ya esperamos Sí, sí, no, ya no regresaba Tuvo que cambiar a fórmula para el regreso un poquito más seguro Pero ya la distancia era demasiada Y bueno, Lo, pues también, como dices, ¿no? Creo que más que Lo jugara bien, que lo hizo muy bien, definitivamente También, como dices, ¿no? Creo que fueron varios errores simplemente por querer llegar Y yo llego y con Veo y casi nos matamos en primer stock Entonces, si no, como Fue demasiado poder y se les salió de las manos, ¿no? Pero, pues bueno, vamos a ver la adaptación de Cosmos Digo, lo bueno es que ya es Best of Five Entonces, bueno, un jueguito para adaptarnos Para calmarnos, reposicionarnos Y vamos a ver cuál es el counterpeak Rolitos de persona Y vamos a ir con Small Battlefield No, Battlefield normal Ok, de nuevo Battlefield Ok, dice Esto fue una situación desafortunada No pasa nada Vamos al siguiente juego Tranquilo, se ve Cosmos tranquilo Dice, eh, puta Hace rato casi lo mandan a Losers Entonces, sí, de hecho No es extraño estar en este tipo de situaciones Cosmos Sí, definitivamente Pero, pues bueno, viene el cambio, ¿no? Aquí nos vamos a quedar con las Aegis De nuevo Más bien, creo que se había equivocado de color Pero, pues bueno Lo en contra de Cosmos una vez más Y regresamos en Battlefield, ¿no? Y shoutouts a música de personas Shoutouts a los colores de N.I.M. Juegan Persona Juegan Xenoblade Ya, ñoño de RPGs Tenía que decirlo Sí, o sí Sí, sí, sí Claro Claro, claro Pero, pues bueno Fuego número 2 Los parres también de L.O. han sido muy buenos Sí Que creo que de las pocas maneras En las que Mitra no es segura Y Pyra no son seguras En los jugos Es que trates de parrear Y adivinar El momentum Se acabó El combo Y la reacción, ¿eh? Porque también Cosmos hizo un buen DI hacia adentro Y L.O. le alcanzó como a ese micro spacing De voltearme Completar el combo Y otro ha sido su vez Ha sido muy consistente Tanto Waka Bueno, todos los Luis de México Han sido muy consistentes en eso, ¿no? Sí Yo decía que L.O. era como un poquito más como Basado en el neutral De su Luigi Y que los combos A lo mejor no No son como lo que Lo conocemos por Pero de todas maneras Ya los tiene muy bien calculados Muy bien practicados L.O. es un excelente jugador Sabemos de su nivel Y creo que lo está demostrando ahorita Ahí contra Contra el buen Contra el buen Cosmos ¿Cómo de qué no? Claro que sí Ahí en el chat le está diciendo Como Cosmos reacciona Porque sí O sea, también Cosmos Como que no lo hallo A lo mejor es el macho de Luigi, ¿no? Que a lo mejor tiene demasiado respeto Y a lo menos respetos Bye Uy, hay error de L.O., ¿eh? Porque puede haber L.O. Ha habido otro S.O. de tu death De nuevo, otra vez No está nuestro Y que ya el Grav Lo estaba buscando desde hace horas Y ya lo confirma Pero uy Acabándose a ir Con la plataforma de arriba Excelente boost para Cosmos Y bueno, ya reaccionó El chat lo pedía Y ya está reaccionando Sí, ya poco a poco, ¿no? O sea, ya está un poquito más despierto Y ya Este, no cae tanto en el juego de L.O. Creo que también Eso está siendo muy bien L.O. Como que Se echa para atrás Brincas Se Como que fakea Que va a hacer hacia adelante Se echa para atrás de una vez Como de que no Que vamos Pásate para acá Que no Que sí Que no sé qué Y de repente Como que Cosmos Se quiere estrellar Contra él Y L.O. Nada más castiga, ¿no? Ajá Así sí Tienen que jugar ese juego Sí, tranquilo Paciente Y mira, a ver Los dos ya están como Mira, lo saben Son esto un grab Y gana, ¿no? Y Cosmos dice Ok, si no me agarran Gano, ¿no? Entonces ya los dos Están jugando mucho más pacientes Ya nadie está apretando Como botones tan Tan exagerados Uy, excelente Ahí el nerd Ahí un poquito Y raro el ángulo Pero bueno Ahí viene la presión otra vez Con la plataforma El rango de esa espada Así es mucho más grande La de Homura Entonces Uy, viene el downkill También ese downkill Supremea más De lo que debería En mi opinión Pero pues bueno Ahí está Cosmos Ya despertando Ya emparejando El marcador Y está a punto De llevarse ese stop Sí, ¿no? Ya un poquito más calmado Creo que Pyra le está Está ayudando bastante ¿No? Este Homura Como diría aquí Mi buen Ossi Lo dije bien Ossi ¿Qué? Que decía que Como que le funciona más Este Pyra Homura Como que está Como que Como que Mitra Sí le está costando Un poquito Como que muy aceleradón Está jugando Y creo que Creo que el rango De Homura De Pyra El rango de la espada Es un poquito más Entonces creo que también Se le está ayudando A la hora de De querer castigar A Luigi ¿No? Sí, aparte Hace muchísimo más daño ¿No? Entonces si te comes Un castigo Este es más Este sustancial Que si te pegara Este Mitra ¿No? Sí, sí Definitivo Pero nos viene ahí Los útiles otra vez Los Luigi Qué valor, ¿eh? Nada más de caminar Correr hacia escudo Y esperar un spotbox ¿No? La Smash 4 Ahí está Pero bueno Ahí está Debe hacer la confirmación El tornado Se lo va a comer Y va a ser el sweep No, no va a ser suficiente Todavía Pero pues bueno Ahí otra vez El Gentleman Para matar No, todavía Vámonos con el downer No, es cierto Pensé que Cosmos Tenía otra stock O sea, yo dije Ah, no pasa nada No, ya, ya O sea, yo pensé Le falla el tech De todas maneras Yo creo que se confió Demasiado Es lo que te digo O sea, se confió De que iba a pegar El Newtralby Yo también lo pensaba Sí, o sea, yo dije Esto es todo Ajá, o sea A lo mejor no lo pego yo Pero no me pegan, ¿no? O sea, se quedó mucho tiempo Activo ese misil verde Pero pues bueno Ahí están luego Robando Y como dices, ¿no? O sea, un tech Relativamente fácil Para jugar como su calibre Pero yo creo que ni siquiera Lo esperaba Entonces la reacción Fue muy difícil Le falló un poquillo Y era su último stock, ¿no? O sea, como que Sienta de que Como así Muy tranquilo No pasa nada Y sí está pasando, ¿no? O sea, te está Te está ganando Lo con una muy buena Situación Sí, definitivamente Y otra vez, ¿no? Lo siendo El defensor de México Mandando A los invasores extranjeros A losers Y pues con un 2 a 0 Se ve que todavía Lo quiere lograr, ¿no? Y mira, ya estamos Ya jugando mucho más paciente Tremendamente más paciente, ¿no? Como camino A la guerra Ya se comió cuatro fireballs Sí, ¿no? Pero también creo que Eso también Demuestra la opción De Lo tan rápido, ¿no? O sea, en vez de buscar combos Buscar grabas Ah, me vas a correr Me vas a tenerle miedo a mi grab Después te van bolitas de fuego Ahí te va el destructidor de inodoros Y vámonos, ¿no? El Forsyth va a sacar buen daño De aquí, Cosmos Que interesante También me sorprende Que nos hayamos quedado En Battlefield otra vez O sea, tres juegos En donde me ganan aquí Y pues sí Mantengo el El counterpeak Interesante de Cosmos Cuidado porque creo que Ya no tiene brinco, ¿eh? Vienen ahí el regreso Con el air dodge de Mitra Pero Lo están en una situación muy buena A menos de que pase algo Extraordinario Para que Cosmos se lleve La primera No Casi se lo termina llevando Pasó algo extraordinario Se quedó ahí Clavado en el stage Pero de todas maneras No tiene salto No, ya no tiene salto Está tratando de banquear En el Misfire No va a terminar funcionando Y literal Pasó algo extraordinario Y ahora Cosmos Es el que tiene la ventaja Pero Lo No pasa nada ¿Para qué? ¿Para qué me desespero? O sea De todas maneras Estoy trabajando muy bien Y ya le clipeaste el brinco Ya no llegas Sí, no, ya ¿Se acabó? Se acabó Y también es algo coqueto, ¿no? Que tienen esos dos personajes Que se pueden limpear relativamente fácil Ajá Entonces, pues vamos a ver Qué quieren hacer aquí Sí O sea, es mantén tu brinco El macho Básicamente Ajá Mira, de hecho Ya viste Corrió la bolita de fuego, ¿eh? Yo creo que Cosmos está Quedendo ese daño Para evitar el Zero to Death Ajá Yo creo que también Ya no se dio cuenta, ¿sabes? Porque ya tampoco está aventando Bolitas de fuego Sí, no Pero de todas maneras Hace rato O sea, no hemos visto Que haga el Zero to Death O sea, los combos Que han terminado No vi han sido Combos de hits Este, que no son el Grab ¿No? De repente el NER El PER Ahí está Claro que sí Como de que no Ahí está Sí, o sea No importa que sea el Grab O sea Sí, Luis tiene muchas maneras De confirmarlo Luego también ha sido muy consciente En todas las rutas Que puede Como normalizar el combo A ese Zero to Death, ¿no? Sí, no Y ahora Cosmos está en una situación En que ahora sí Tiene que tenerle miedo al Grab Y a cualquier hit Que pueda tirar ahí Luego Luego no se desespera Estaba jugando bastante tranquilo Este juego Como que dice Ah, sí, no pasa nada Voy ganando 2-0 Y con un stock de ventaja Simplemente sacarle El mayor daño que pueda Y esperar a que Este set se termine, ¿no? Bien, el Downer no No va a ser suficiente todavía Respetando bastante bien Optimus Bastante fuerte Pensé que se iba a ir Bien, el Grab Vámonos para afuera También hay que sacar a Luigi Para el escenario La lectura de nuevo En la plataforma central De Battlefield Cosmos está reaccionando bastante bien Vámonos con el Downer Pero ese Gentleman No, todavía no va a ser suficiente Y vamos a ver Si ahora sí trata De buscar otra vez El Nutralbino Ok Termina gimpeándose 15%, o sea Tampoco es mucho Lo que Lo que tiene Cosmos en desventaja Pero Pues es esto, ¿no? Los dos como que Saben que Una entrada del otro Puede ser Todo para ellos Entonces tratan De no comprometerse Y ahora sí no Mithra es lo que la conocemos Empieza a hacer el dañito Buen día ahí hacia adentro Para evitar el Que lo mande Fuera del stage Con el Love B Bien de parte Ahora sí Claro que sí Termina el castigo Pero de todas maneras Love está en una muy buena situación O sea, está Un grabcito Y esto se puede acabar Un down tilt Un air Algo O sea, se acabó Me encanta también El ajuste de Cosmos O sea, paciencia Sabe lo peligroso Que es el grab Entonces, ¿pa' qué corro? Tengo las triplats Para estar moviéndonos Por ahí Pero podía ser suficiente Vimos hace rato Pero no, sí Ya, qué buena Sí, ahí está Y Cosmos respondiendo Reaccionando Ya, a menos No se fue el En cero el marcador Y pues bueno, ya Ahí está La primera bollada De Law En este set Y vamos a ver si Mira, lo malo Es que ahora Los counterpicks Son todos para Law Sí Entonces Por ahí podría ser Algo en donde Se diferencien O sea, si ya O sea, seguramente Luego después de Esas conversiones En la plataforma central Ya no debería Este Al menos ya debería saber Que no debería mandar A Cosmos a A Poké Y digo, a Battlefield Y sí, mira Ahí viene Poké Sí, no Un stage más pequeño A lo mejor Como dices, Poké Y pues bueno Viene Pokémon Stadium 2 Ahí luego también Pones sus rolitas Cosmos Se está shackeando Los grados de Luigi Como que está bien Que no me agarre Que no te toque Que no te toque Y ya Mientras no me agarre Todo estamos bien Sí, o sea Vamos a ver Que nos depara Este juego 4 Ok, buenísimo Pero pues bueno Bien, vámonos Juego número 4 Decía en el chat Venga Cosmos juego 4 Que también Cosmos juego 4 También No las legendarias de Leo Pero también Cosmos juego 4 Ha sacado unas muy coquetas Hablando de Arrancando bastante fuerte Sí, tiene la experiencia Ha estado en este lugar antes O sea Es un jugador que Desde el match 4 Ha estado en este tipo de situaciones Entonces Pues en una de esas No tiene ya la calma La experiencia Entonces Vamos a ver Pues si Leo Tiene el suficiente Para llevar el tiro Ya lo veo un poquito Más adaptado ahí A Cosmos Ya como que Está tratando de evitar Todo lo que Lo hizo mal En todos los anteriores Ya lo está componiendo Y pues hasta el momento Tiene la situación Muy, muy Muy complicado Voy a pensar Que no tenía brinco Sí, no Yo estaba Típico de la situación Pero pues bueno Ahí está otra vez Tranquilo Luego Incluso está El crawl Que tiene el Luigi También se queda Pues solamente Caparrín, ¿no? Pero pues bueno Viene otra vez la presión ¿Por qué ahí podría Poder venir la confirmación Que estaba buscándolo, ¿no? Ya hemos visto Que no necesita el grab Un power tilt Digo un power air Un upper Puede cerrarlo Pero pues bueno Cosmos ya La descarga es real Y ahí está Uy, pensé que los proyectiles Van a cerrar Iba la perdón Un poquito el Luigi Con ese OP Pero pues no El puñito tiene Buena prioridad Ahí Interesante No sé con qué Le dio el rango A Luigi Y pues bueno No veo el match Producción Y ok Ya tenemos de vuelta El match de este lado Gracias a la producción Uy, obvió a Roshin Le hace un bien de clave 60 O sea, 60 Solamente Tiene de daño Aquí el buen El buen El buen Cosmos En este momento Entonces Pues es una situación Que ya vimos Hace rato ¿No? Tiene toda la calma Le puede meter Toda la paciencia En el mundo Entonces en una de esas Pues se lo puede terminar Rellevando ¿No? Entonces Simplemente es cuestión De que Lo no se desespere No empiece a cometer Los errorcitos Es que caspear a Vípera También se está muy Muy complicado Sí, definitivamente Pero pues bueno Ahí vienen los combos De Lo haciendo Un poquito de daño Viene el castigo Se va a quedar Un poquito corto Pero Producción Todavía no vemos El El stream Ahí vamos Ahí vamos Ok Ay Se va a ir Se va a ir Si el last attack Alcanza A cerrar el stock Y pues Cosmos Creo que tiene tres stocks No alcanzó Muy bien Sí, verdad Sí, tiene todavía las tres Creo que ya no Creo que Ah, no Sí, tiene las tres Y vaya Qué diferente De lo que vimos En el juego uno y dos La gente decía Que Cosmos fue cuatro Y velo Lo está demostrando Una vez más Sí, exacto Ahora sí Va a terminar Llevándoselo con el backer Sabemos que Contra Luigi No importa La desventaja Que tengamos en stocks No importa absolutamente nada Porque un grapsito ¿No? Un grapsito Un combo Incluso un mal ner Que hagas en el escudo de Luigi Te va a terminar castigando De manera increíble ¿No? Entonces pues Hay que tener precaución También si soy Cosmos Pero está jugando muy bien ¿No? O sea ya en este momento Ya dice Ya no Ya como que dijo Ok Ya me sacaste los juegos Ya estuvo ¿No? Sí, ya estuvo ¿No? Sí, ya O sea puede demostrar Por qué soy Cosmos Porque estoy En el top 10 De Illuminy Rank ¿Por qué? Uy ahí sale el sumidero Y pasa el sumidero Uy no Casi Casi se lo lleva Y pues bueno Ya estamos De vuelta aquí En el match Pero pues sí ya Este Lo he despertado también Ese tipo de conversiones Y me encanta seguramente El micro spacing De Cosmos ¿No? Corre Se frena No hace nada Exactamente Voy a esperar a ver Qué hace Luigi Porque también También en Hickery La versión que tiene Es muy buena Ahí está El castigo Y viene la Uy Casi la que empean Ah no Pero estoy teniendo Para stock Entonces Vámonos Juego 5 Uf Lo Y es que aquí Tengo el counter Pero ya uno Ya no funcionó ¿A dónde te vas? Pues sí Mira Lo bueno es que todavía Tiene ese otro counter Pick Entonces vamos a ver Si queda Mira Lo aquí con los Con los baneos Que él está baneando También Cosmos ¿No? Porque a lo mejor Fue como Pues me baneé Donde quería ir Pero bueno La clásica poke Y nos vamos a ir Hollow Bastion El counter Pick de Lo Los Luigi Ya hemos visto Que les encanta Este escenario La plataforma central Creo que les ayuda Bastante Para lecturas Para tener Esos combos De grabs Para que Sus Cero 2 Dead Sean un poquito Más consistentes Con el tornado Incluso el backer Sí Pueden hacer Un wait dash Adentro del escenario Bueno La plataforma principal Y castigar ¿No? Cosmos está ahí Preguntándole Algo Hollow Bastion Ah Yo creo que le pregunto ¿Puedes coger la canción? Y dijo Sí No importa No te preocupes Y pues bueno Lo ahí Que no deberían de hacer eso O sea Eso buféalo Al otro güey O sea Aunque no te importe La canción Pero Si luego Trae su música O sea No importa El chiste es No bufiarlo a él Ah Te pongo la La canción De sonidos ambientales De Pikmin Sí Aunque no la escuches tú El chiste es que la escuche No hombre No sé si haya música Yo también Música Música Close Ahí Si no pero ya está Aplicando las chacas De Nicolás Romero Ah pues Si es esto O sea Adáptate O rip Es mi counterpick A final de cuentas Bueno eso sí Estoy de acuerdo Es tu counterpick Y usualmente el que tiene el counterpick Escoge la rola Que sí Es como muy Si está muy manchado El peo de hacerlo Pero pues Es una competencia Sí está muy manchado A mí el próximo torneo Que juegue Cámara Vámonos de counterpick Alfredo Klaus Alfredo Klaus No me arregla Alfredo Klaus No puedes poner Sonidos ambientales De Pikmin En Grand Finals El maestro los pone O sea El maestro los pone Bueno para este le encanta trollar a la gente Pero Pero pues bueno Juego número 5 Un minutito ya se nos va Del reloj Tenemos salto todavía No ya se va a quitar Ahora sí Ah no lo guardó Perfecto Maestro Lo Ahí guardándolo Y regresando bastante bien Tiene ahora sí Hawk Mura Para cerrar stocks También le encanta Pega como gano En esa mujer Pero no Viene otra vez la velocidad De Kikari Vámonos para afuera Lo va a respetar Sí Lo respetó Regreso seguro también De lo Y pues bueno Ahí está de nuevo La presión ¡Uy! ¡Qué claro! O sea Ya lo has hecho muchas veces Pada Se acabó Vámonos Vámonos Con ese Shoryu Y otra vez Lo Ahora sí En la ventaja De los dos juegos Aquí va a ser suficiente ¿Tenemos podias alto? No ¿Verdad Alfredo? Ah no qué bien Pero ahora sí Un espion Excelente Manera de clavear ¿No? O sea Sí Se acabó Y ya Manera de que llegara Lui En este momento Y pues nada ¿No? Ahí A pesar de la excelente Raid que tiró Lo Pues estamos parejos Sí Otra vez también O sea Él me roba Con Shoryu Yo lo robo Con un excelente Guimpeo ¿No? De parte de Cosmos Pero pues bueno Viene otra vez Uy Looptit Excelente Aguas ¿Por qué? Pensé que venía El tornadito Para cerrar ¿No? Y es el Land Hill Hit ¿No? Una de esas Que cae mal En tu escudo Y se viene Otra vez El otro De la planta Ajá Vámonos Sí, sí Pero pues bueno Otra vez Cosmos Con la paciencia No apretando botones Ahí está Ahora jugando Es un juego agresivo Que se adaptó bien O sea No tienes que apretar Tantos botones Contra Luigi Aunque sea Mitra Sabemos que a Mitra Le encanta Excelente Se guardó el brinco Porque Con el Erdoch Pensé que no iba a llegar ¿No? O sea Sabemos que El que sea Erdoch Fuera del stage Es básicamente La muerte Si no tiene Si no llega A la esquina directo Y sin salto Es muy difícil ¿No? Pero pues bueno Otra vez Cosmos Simplemente paciente Corriendo hacia atrás Evitando el rango De ese ser Uy Poniendo La lectura ahí En el tech chase No tenemos salto El Mi Fire Lo alcanza a frenar El lobby Y debería ser suficiente Ya con esto Creo que no tenemos salto Viene el Erdoch Y ahí está Ah no Si lo tiene Te digo Es que se lo está guardando Súper bien ¿Sabe qué? Como dice Cuidado Cuidado No Ahí está Claro que sí Por cremoso Por crememe robar Otra vez con otro Shoryu Ahí está el castigo De Cosmos Buenísima La opción Y aguas Porque viene la presión En la esquina De ahora de Luigi Que también hemos visto Que también Le ha costado trabajo A Cosmos regresar al escenario ¿No? Y venía justamente El Fotonedge Ahora sí excelente Para quitarse la presión Digo Puede ser un 50-50 Ese Fotonedge ¿No? O sea Si me están esperando Te castigan Si no lo esperas Es tan aparatoso Que ahí está la confirmación Y ahí está el Tornado Pero ya tiene Demasiado porcentaje Y no pegó por casi nada O sea Creo que vi la chispita Este Phantom Hit Que luego da Ultimate No puede ser Sakurai por Dios Pero pues bueno El que está jugando Muy bien es Cosmos Ya jugando tranquilo Paciente Salvo que tiene Mira A pesar de que tiene la ventaja No tengo un prisa para matar Y aquí no se da Que está Y buenísimo Y se puede Otra vez Es prácticamente nada El peligro de Luigi ¿No? El Zero to Death Cosmos Por eso yo creo que va a tratar De embarrarse ahí En una bola de fuego En un Hit Que pueda venir En cualquier momento Pero no Sábelo Que no puede desaprovechar Esta oportunidad El Grab Ya la está buscando Cuidado Doble Dash Attack A otra vez el Opi No dice Mejor te espero Desde aquí dentro del Stage Como de que no Uy muy peligroso ese Erdosh Cosmos lo va a respetar Digo también nos pusimos Bastante riesgoso En algo que no la estaba esperando Cosmos Aquí se le hace lo suficiente Fogo Smash Y va a ser todo Cosmos sigue avanzando En el Top Creo que ya Top 6 Acaba de avanzar Top 6 del lado De Winners Y pues bueno Ahí está Lo Pues no puedo depender Mandó al menos A Mr. R A un extranjero A Losers Quiso vacarla Voló muy cerca del cielo Y Cosmos lo va Sí Y me parece Que viene acá A un extranjero Z